¡Hola! ¡Buenas noches! Hoy les traigo una leyenda árabe que dice así Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse Siendo salvado por el amigo Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra Hoy mi mejor amigo me salvó la vida Intrigado, el amigo preguntó ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena Donde el viento, el olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso Deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón Donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo Espero que hayan disfrutado de esta breve historia Y que tengan una hermosa noche acompañada de lindos sueños Que descansen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!